La inauguración de esta carretera fue esperada por más de 50 años y ahora por fin en el gobierno del presidente Evo Morales se puede concretar. Una vía integradora, estamos cerrando poco a poco esas deudas históricas desde la guerra del Chaco con la región que estaba aislada el resto del departamento, si bien había una vinculación con el resto del país a través de Santa Cruz, pero con la capital del departamento estaba aislada. Por su parte el sector campesino destaca la inauguración de esta carretera, toda vez que será más factible el traslado de sus productos. Todas las comunidades que estaban antes nunca podían sacar su producción, temas de cítrico y otros, ahora van a poderla exportar al mercado de Tarija y nosotros una vez más como dirigentes departamentales del agro nos sentimos orgullosos porque en realidad va a bajar los costos de la canasta familiar. En la oportunidad el presidente Evo Morales destacó que esta obra es uno de los resultados de la nacionalización de los hidrocarbólicos. Ahora podemos garantizar grandes obras, mediados y pequeñas obras, no solamente para tarigas sino para toda Bolivia. Segurada a los excedentes del ente social. Cabe destacar que esta carretera tuvo una inversión de más de 600 millones de bolivianos con una longitud de 60.89 kilómetros. En el informe Rodrigo Chuca con las imágenes de Paul Cabrera para Avia y a la televisión.